Yo no tengo la compasión, tu amor es fracaso Te alejaste de bien el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la compasión, tu amor es fracaso La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me volviste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Y luego me abandonaste y luego me abandonaste No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no quiero, no acepto, no No me tires la primera piedra, hoy quiero, no necesariamente Música Aquí hay alguien mis amantes que domen quien mandaba Y luego me CNS por mirar No me tires la primera piedra Yo nunca pude olvidar Tu cuerpo desnudo postrado en la cama No me tires la primera piedra Fue el bien yo pensando en eso Lleve otra madre a mi lecho No me tires la primera piedra Aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo No me tires la primera piedra No me tires la primera piedra